Bienvenidos sean a su programa La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. La Riqueza Infinita con Jackie Harmony La Riqueza Infinita con Jackie Harmony Porque te damos los consejos esotéricos que tú puedes hacer para ayudarte a avanzar también la vida económica. ¿Quién dijo que tener dinero no te puede llevar a tener una buena, saludable vida espiritual? Claro que sí, porque te vas a sentir muy tranquilo. Durga, durga. Y como siempre, vengo cada semana con esos temas pedidos por todos ustedes. Temas que los pueden ayudar y empoderarse. ¿Quién no ha tenido la experiencia o la mala experiencia de tener una familia tóxica? De tener una pareja que nos amarga la vida. Tener un hijo que nos llena de conflicto. Tener esa persona que saca de nosotros lo peor. Esa persona que nos baja la autoestima. Señores, vivir en una familia de conflicto nos va dañando poco a poco. Porque nos vamos acostumbrando a esos patrones de conducta repetitivos que nos dañan. Hay personas que son tóxicas, que son nuestros vampiros energéticos. Que cada día nos hacen sentir mal. Cada día sacan de nosotros la peor versión. Pero eso no significa que tú tienes que estar ahí. A veces, es cierto. No podemos salir de un esposo tan fácilmente, de unos hijos, una familia. Pero tú puedes decir, no hasta aquí, señor, el vampiro energético y el abusador continúan siendo hasta que tú decides, no, yo no te voy a escuchar más. Porque yo no merezco eso que tú estás diciendo. Y tienes que hacerlo. Tienes que tener el valor de enfrentar esa situación. No quedarte ahí. Recuerda que cuando tú estás con una persona tóxica, esa persona drena tu energía. Esa persona te vuelve una persona tan inflexible. Recuerden también que una persona tóxica vivió lo mismo cuando niño. Son personas que tuvieron una vida amargada. Son personas que tuvieron unos padres quizá abusivos. Y cuando adulto, ellos van a hacer lo mismo. Quizá no se dan cuenta y ni siquiera lo saben. El abusador a veces ni sabe que es abusador. Pero el abusador va a existir hasta que tú decidas, no, no más. Yo merezco otra cosa. Yo voy a cambiar mi vida. Hasta que tú entiendas que tú no mereces vivir ahí en el conflicto. Muchas personas viven en una estructura de familia donde no hay orden. Donde todo es enfrentamiento. Donde todo es hostigamiento. Donde hay inclusive violaciones. Señores, violaciones sexuales a sus propios hijos. Eso existe. Son familias que están dañadas por muchas generaciones. Oh no, machi vaya. Te voy a recomendar. Si eres de esas personas que viven en una familia en conflicto. Mantén tu casa en un orden. Mantén tu mente, tu cuerpo. Te recomiendo hacer meditación. Te recomiendo la música. Te recomiendo hacer ejercicio. Te recomiendo comer saludable. Porque una persona que está tóxica, que está dañada, tiene su mente bloqueada. Su cuerpo inclusive está demostrado que hay personas cuando viven en un ambiente tóxico, suben de peso. Te recomiendo también darte baños esotéricos. Te recomiendo comer frutas. Comer más saludable alimentos crudos. Porque eso te va a ayudar a drenar la hernia negativa. También te voy a recomendar que salga. Si tú estás en un círculo de familia tóxica, trata de irte a otro círculo de personas que estén más alineadas con lo que tú quieres. Trata también. A veces tenemos una amiga y la queremos mucho, pero es tóxica. Una persona tóxica siempre vive contándote cosas negativas. Siempre busca negatividad para cualquier solución. Siempre piensa que lo peor va a venir. Y esa persona está drenando tu energía. Esa persona te está dañando de negatividad. Y te está acostumbrando porque tú estás entrando en la zona de confort. A veces pasa que hay mujeres que me dicen, Jackie, pero siempre coincido con el mismo hombre. Porque tú misma lo has traído. Ese hombre abusivo. Ese hombre cruel. Ese hombre infiel. Ese hombre que saca lo peor de ti. Que baja tu autoestima. Te hace sentir que tú no mereces más nada en la vida. Inclusive hay hombres que le dicen a la mujer. ¿Y quién se va a fijar en ti? Porque ya tú tienes tres hijos. ¿Quién se va a fijar en ti? Yo tú eres una mujer gorda. ¿Quién va a mantener una mujer que no sabe trabajar? No. No lo aceptes. No. Tú no mereces eso. De donde tú estás, tú puedes salir de esa situación. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes levantarte porque tú tienes mucho valor. Y si tú estás ahí es porque Dios quiere que en este día tú aprendas que tú no mereces vivir en una relación de conflicto. Tú no mereces vivir en un círculo tóxico. No te estoy diciendo que le dé la espalda en one, two, three, no. Eso requiere más tiempo. Eso requiere aprendizaje. Señores, nunca estamos en un lugar por casualidad. Es por causalidad. Algún aprendizaje tenemos que aprender. Lo bueno es que podemos salirnos de ese círculo, aunque sea familiar, y empezar a empoderarnos en otro círculo. Pero ¿qué pasa? Cuando una mujer ha sido abusada constantemente por un vampiro energético, un abusador, se acostumbra a ese patrón de conducta, se acostumbra a ese círculo, tiene que romper ese círculo y empezar a buscar un círculo más alineado con lo que tú eres. Señores, a veces nuestra familia sanguínea es lo peor que no ha pasado. Y a veces aparecen otras familias que no son las sanguíneas. Nos ayudan. Siempre tienen esa palabra de aliento. Siempre tienen esa frase que necesitamos para levantar el ánimo. Durga, durga, durga. Una machivaya. Celebren, señores, toquen las paredes y díganle a la vida si se puede. Oh, na machivaya. Y aquí está la siguiente cápsula de empoderamiento. Para que tú entiendas que ese vampiro energético, ese abusador, esa persona que saca de ti la peor versión, esa persona que no te ayuda en nada, que al contrario, te aplasta, no debe estar en tu vida. Por lo menos a nivel energético. Muévete, salta, brinca, pero haz algo. Tú mereces lo mejor. Abrázate. Dile a la vida, mira, yo me amo. Lo demás que te haya fuera es un complemento. Porque la felicidad está en mí. Durga, durga, durga. Que no falte en tu mano izquierda el hilo rojo. Porque eso aleja a esos vampiros energéticos. Ahí está la siguiente cápsula. Durga, durga. Ramadá sácez tú, Ramadá sácez tú, un gran mantra de luz y sanación espiritual. Esas palabras armonizan nuestras vidas, atraen mucha luz para nosotros. Y vamos a utilizarlo para sanar la energía del dedo índice. El dedo índice está muy ligado al elemento aire, pero también está ligado a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos repetitivos, producto a veces de convivir con personas negativas. Producto también de estar en ambientes tóxicos. Personas que son vampiros energéticos. Por eso vamos a trabajar con la energía de este dedo, haciendo este mudra de armonización. El mudra se compone de esta manera. Vamos a llevar el dedo pulgar hacia adentro. Y vamos a coger el dedo miñiqui, el dedo anular y el dedo medio y vamos a llevarlo hacia adentro. Primero, el dedo pulgar hacia adentro. El dedo miñiqui, el dedo anular y el dedo medio hacia adentro también acostados. Y el dedo índice hacia arriba. Después, vamos a colocar este mudra en el sexto chakra. Y vamos a colocar la mano en el corazón. Repitiendo el mantra Ramadasa. Van a pasar quizás pensamientos encontrados. Pero luego te vas a sentir más relajada. Te vas a sentir más conectada contigo misma, con tu niña, con tu diosa interior. Vas a tranquilizar tu mente. Muchas veces tenemos los pensamientos repetitivos. Pensamos demasiado, tenemos problemas. Tenemos personas negativas, personas que nos envidian, personas que cada día hablan mal de nosotros. Utilizando nuestro nombre. Al tu hacer este mudra y colocar como yo te dije el dedo índice en el sexto chakra. Que es el chakra del tercer ojo. Tu lo vas a colocar de esta manera. Y tu mano izquierda en el corazón repitiendo el mantra Ramadasa Sesajun. En este momento me armonizo. Y todos mis pensamientos están alineados con mi ser interior. Que así sea, así será, hecho está. También lo puedes hacer con tu mano izquierda de la misma manera. Cuando tú haces este mudra, tranquiliza tu mente. Tranquiliza a la loca de la casa. Los pensamientos se vuelven menos repetitivos y llega la calma. Cuando un ser humano está calmado, está tranquilo, todo fluye. Y cuando todo fluye, tú puedes atraer eso que tú deseas. Esto lo puedes hacer en la mañana cuando te levantes, cuando te acuestas. Es importante que lo hagas con mucha fe, con mucha tranquilidad. Este mudra es muy oficioso para personas que tienen muchos problemas. Personas que se las pasan el día entero pensando en los problemas. Yo no le voy a decir, mi gente, no piensen en los problemas. Pero traten de controlar y armonizar sus pensamientos. Cuando a nivel interior usted está muy desarmonizado, no espere que a nivel interior las cosas van a funcionar. Usted va a atraer lo mismo que usted tiene adentro. Porque es que somos energía. Y vamos a atraer energías afines con lo que está pasando a nivel interior. El mudra de la tranquilidad del dedo índice te puede ayudar a atraer mucha prosperidad. A tranquilizar tu mente, a volverte más armonioso. A dejar de pensar tan repetitivamente. Recuerden que este dedo está conectado mucho con los pensamientos. Algo que también le puedo recomendar es busquen agua bendita y se limpian la mano antes de hacer este mudra. También pueden utilizar el agua florida que se utiliza para todo tipo de rituales. También pueden utilizar un poquito de aceite de mirra que es muy armonioso. También pueden coger este dedo y darle pequeños golpecitos apretándolo de esta manera. Repitiendo el mantra Ramadá Sase Sohún. Hoy mis pensamientos todos están armonizados con lo que yo deseo. Que así sea, así será. Estoy en paz. Hecho está. Oh, nao, maa, shivaya. Dios te bendiga infinitamente. Y que la paz llegue a tu casa. Y que todo lo que en este momento esté en desarmonía contigo. Se vuelva en armonía con los planos elevados de conciencia. Ramadá Sase Sohún. Hoy shiriza la soteina maja. Hoy shiriza la soteina maja. El mantra auspicioso de este programa. Todo niño necesita un núcleo de familia saludable. Que le permita crecer adecuadamente. Para que mañana no sea el abusador. Muchas mujeres me dicen ya que tengo un hijo que es abusador. Tengo un hijo que me enfrenta. Pero hay que ver quién es el padre. Ese niño simplemente tiene patrones repetitivos. Y eso lo ha convertido en un abusador. Tú puedes hacerlo cambio. Tú puedes decirle a ese niño. Mi amor, no está bien que tú hagas eso. Es hablar. Es comunicarnos. A través del lenguaje amoroso. El lenguaje del amor. También el ejemplo habla. Si tú tienes un niño. Y ese niño ve que tú tienes diferentes relaciones de parejas. Y que en las diferentes relaciones de parejas existe el abuso. Existe la mala conducta repetitiva. Ese niño se va a dañar. Oh, na, machi, vaya. Existen muchas mujeres que en estos tiempos están gritando esas voces. Que tienen hombres abusivos. Que le ha bajado la autoestima. Recuerden que el hombre abusivo viene de una madre o un padre abusivo. Y él lo va a hacer. Porque esto viene de calmas anteriores. Esto es un linaje familiar. Y esto hay que pararlo, señores. Porque tenemos que salvar las siguientes generaciones de esos patrones que se repiten a diario en las familias. Una familia donde no hay un núcleo familiar afectivo. Donde hay confrontaciones. Hay conflictos. Hay abusos. Día a día. Es una familia que tarde o temprano se va a enfrentar. Es una familia que no avanza. Hay mujeres que me dicen. Cuando hablo con mi esposo. Él me calla la voz. Y solamente me habla de él. Mayormente las personas abusivas y tóxicas. Siempre piensan que tienen la razón. Siempre piensan que lo de ellos es lo mejor. Nunca quieren escuchar. Inclusive a veces ni saben que son abusivos. Que son tóxicos. La persona tóxica siempre recomienda a las demás personas que vayan al psicólogo. Porque ellos entienden que su vida es lo mejor. Que ellos son lo mejor. Hay personas que son envidiosas. Que son dañinas. Que ven que tú estás avanzando. Y no te ayudan. Al contrario. Te hablan siempre de mala suerte. Tratan de que tú no tengas confianza en ti mismo. Que tú no avances. Y ese tipo de personas tienes que alejarla de ti. Lamentablemente a veces tenemos una amiga que queremos mucho. Pero esa amiga es la persona que más nos drena las energías. Esa persona hay que eliminarla. Hay que dejar de escuchar a las personas negativas. Porque son las que nos complican la vida. Hay personas que me dicen ya que tengo mala suerte. ¿Cómo tú no vas a tener mala suerte si tú vives en un núcleo de familia confrontativa? Un núcleo de familia abusiva. Un núcleo de familia donde todo el mundo tiene un interés personal. Nadie piensa en el interés común. Eso hay que cortarlo. Es como tú coger una tijera y cortar un pedazo de papel o un pedazo de tela. Tienes que salir de la zona de confort. No te quedes ahí. Hay mujeres que me dicen yo no sé hacer nada. Busca algo que te apasione. Busca algo que tú puedas hacer. Hay personas que me dicen ya que no hay trabajo porque tengo niños y no puedo ser en la calle. Busca que tú puedas hacer en tu casa que te pueda producir ese dinero. Muchos hombres son muy abusivos porque saben que esa mujer depende económicamente de ellos. Y también a nivel emocional. Esos patrones hay que irlo cortando. No podemos pensar que vamos a vivir toda la vida económicamente de un hombre. O que la salvación de nosotras es un hombre. Porque eso termina también que te convierta en una mujer abusada y de baja autoestima. Oh, na, machi, vaya, durga, madre de luz y de amor. Dense muchos baños de ruda con salvia. Señores, la ruda con salvia nos ayuda a levantar el ánimo y a soltar la negatividad. Queden un poquito de mirra. La mirra ayuda a sacar negatividad. Fíjense que hasta en las iglesias, en las misas de cuerpo presente, utilizan la mirra. También recomiendo el lavander y las hojas de lavander. Hagan ramita de lavander y pónganla debajo de la almohada. Eso nos ayuda a sacar la negatividad y alivianar un poco las energías. También recomiendo coger un poquito de aceite de sísame y le ponen tres goticas de aceite esencial de lavander. Y se limpian el cuerpo con eso y después se bañan con jabón de ruda. Siempre recomiendo la ruda porque la ruda ayuda a soltar, a liberar cualquier negatividad que esté en su camino y en su portal. Recomiendo también los viernes que está regido por el planeta Venus. Hacer los mantras del amor. Me libero suelto y dejo ir. Me perdono, te perdono, gracias. Señores, vamos a vestir más de color. Utilicen colores anaranjados, morados los jueves. Mujeres, si eres de estas mujeres abusadas, te recomiendo vestir de morado. Arroparte con una sábana morada y darte baños de rosas rojas con canela, clavo dulce y poner un poquito de imán. También recomiendo los baños de yema, ya esos baños de esa diosa del amor que se rige los días viernes. Un baño de leche de cabra y a ese baño tú le vas a echar pétalos de flores rojas. Le vas a poner un poquitico de vainilla, un poquito de esencia del amor y un poquito de esencia de ylan ylan. Si no tienes ylan ylan, le pones un poquito de polvo de sándalo que es muy oficioso para el amor. También si te sientes muy mal energéticamente, coge una fotografía tuya, le pones encima mucho polvo de sándalo y la dejas ahí. Los días de luna llena, te recomiendo bañarte con esa luz de esa madre luna, los días de luna llena. Y la próxima luna llena es el 28 de junio, que es la luna llena en Capricornio, que es una luna constructiva para ayudarte a construir más armoniosamente los caminos para avanzar espiritualmente. Te recomiendo hacer meditación, te recomiendo también hacer este mudra, que es el ñaña mudra. Y respire profundamente, tú inspira por la nariz, suelta un poquito por la boca. Después tú inspira solamente por la nariz profundamente, repitiendo el mantra Hariontasa, Hariontasa. Y cuando lo hagas, tú simplemente le haces la mano así para que suelte y libere cualquier negatividad. Hariontasa, Hariontasa. Ahí está la siguiente cápsula de luz, amor y armonía. Un mantra de protección de la madre Kali. Para alejar de ti la negatividad, alejar de ti magia negra, para alejar de ti cualquier situación que en este momento te esté impidiendo avanzar en la vida espiritual, pero también en la vida material. Hay muchas personas que están hechizadas de magia negra, pero también hay personas que han hecho magia negra a otra persona y no sabían que esa persona tenía un talismán y estaba protegida. Y esa magia negra vino triplicada a su vida y viven con una vida amargada, llena de problemas, llena de conflictos, no avanzan. Por eso tengan mucho cuidado a la hora de usted ponerse a hacer magia negra a una persona, porque usted no sabe si esa persona ya está protegida o si esa persona está utilizando talismanes o está haciendo rituales de magia blanca. Pero vamos a ayudarte. Si tú eres esa persona que siente que no avanza, que tu vida es un desastre, que tiene muchas personas que te envidian, personas en tu casa que te enfrentan, todo se te rompe. Hay solución, pero ten fe y vamos a salir. Lo primero que yo quiero es que tú me busques un pañuelito de color rojo. Me vas a buscar una piedra matista. Me vas a buscar romero, ruda, un pedacito de palo santo, aní de estrella. Me vas a escribir tu nombre con tu fecha de nacimiento, el nombre con el cual tú naciste y tu fecha de nacimiento. Y encima de tu nombre me vas a escribir el mantra nueve veces. On Kring Kali, On Kring Kali nueve veces. También puede hacer cualquier oración que tú tengas en tu mente. Puedes también repetir, me libero, dejo ir, suelto todas negatividades. En este momento toda mi vida fluye. En este momento me libero. En este momento suelto. En este momento se abre el portal de la buena suerte. En este momento se va la mala suerte. En este momento rompo cualquier maldición. En este momento todos los puntos oscuros se abren y entra la luz. Que así sea, así será hecho estar. Por los siglos de los siglos. Amén. On Kring Kali, On Kring Kali. Halo con fe. Aprieta tu mano derecha. Luego vas a colocar todo en el paño rojo. Vas a colocar la ruda, el romero, el palo santo. Todo esto tú lo vas a envolver en el paño rojo. Repitiendo el mantra, On Kring Kali. On Kring Kali. Esto va a durar contigo por 41 días. 41 días. Tú vas a repetir este mantra. Repitiendo, libero maldiciones. Libero cualquier dolor. Libero estancamientos. Me libero, me perdono, dejo ir. Cualquier invocación, ya sea tu Padre Nuestro, pero tiene que decir el mantra, On Kring Kali. Esto tú lo vas a tener contigo por 41 días. A los 41 días, esto tú lo vas a enterrar. Un día de luna nueva. Las lunas nuevas se utilizan para soltar, para sanar, para sacar negatividad, para romper maldiciones. Es una noche muy auspiciosa. Esa noche, esto tú lo vas a enterrar. Repitiendo el mantra también nueve veces, On Kring Kali, On Kring Kali. Cuando lo entierres, yo quiero que tú esa noche te vista de blanco. Te acueste lo más temprano posible. Y esa noche no me hable por teléfono. Esa noche yo quiero que tú hagas mucho silencio, porque esa noche tú puedes soñar. Esa noche inclusive tú puedes ver a través del sueño quién fue la persona que te envió esa maldición. Qué personas te están haciendo daño, qué personas te están haciendo magia negra, qué personas también te están envidiando, qué personas viven al lado tuyo y realmente desean el mal para ti. Esto es como si fuera un talismán de protección. Yo quiero que desde ahora tú te replantees y pienses en los cambios que tú vas a hacer en tu vida. Porque con este ritual se va a ir mucha negatividad de tu vida, pero también tú tienes que salir de la zona de confort, tienes que dejar de pensar en negativo, tienes que abrirte a nuevas posibilidades, tienes que entender que ya lo peor ha pasado y que ahora vienen bendiciones para ti. Si tú estás ahí, no es por casualidad, yo quiero que tú observes este yantra, este yantra poderoso, porque este yantra va a traer también mucha luz a tu vida. Obsérvalo, llénate de paz, de amor y la seguridad que Dios es en ti y que lo sea de luz. Quiere que en este momento tú te liberes de cualquier dolor, cualquier negatividad. Este es un yantra para sanar tu vida, para traer las bendiciones que en este momento están para ti. Un crincalí, un crincalí. Aún chivista, la estrategia más a prosperidad, prosperidad, abundancia, dicha salud. Lo que tú quieres de la vida, repítelo hasta que te canse. Habla, pero di lo que tú sientes, lo que tú quieres, señores. Muchas relaciones tóxicas se basan en el apego. Parece mentira, pero muchas mujeres y muchas personas se apegan más a las parejas que son tóxicas, porque son dañinas. A veces es más fácil recordar en nuestra mente repetitivamente las cosas difíciles, las cosas que no duelen, que las cosas positivas. Te voy a recomendar que trate de cambiar los pensamientos negativos, repetitivos y pienses más positivamente. Si eres de esa mujer que ha sido muy abusada y te siente la bajo tu estima en el piso, levántala. Recuerda que cuando tú piensas que tu felicidad depende de ese mundo allá afuera, depende de tu pareja, depende de tu familia, lamentablemente nunca vas a ser feliz. Ellos pueden ser tu complemento, pero tu felicidad está a nivel interior. Tú tienes una niña interior, tú tienes una diosa interior, muévela, despiértela. Te recomiendo que baile en tu casa, no tienes que ir a un gimnasio, simplemente baila, mueve tu cuerpo. Cuando tú mueves tu cuerpo se mueven las energías y eso es lo que yo quiero, que tú limpies tus energías. Son las que han atraído lo que tú estás viviendo. Nadie tiene la culpa, tampoco vivas culpando a lo demás por lo que te está pasando. Asume responsablemente que tienes una situación, que tienes familia tóxica, que tienes una pareja, tienes hijos, tienes amigos que son tóxicos y que están drenando tu energía. Y ahí es que tú tienes que empezar a hacer el trabajo, empezar a alejarlo de ti. No te estoy diciendo que lo saques, que lo botes, no, aléjalo. Utilicen la empatía, pónganse en el lugar del otro y eso lo va a ayudar a no tener tantos conflictos en la vida, a no juzgar tanto. Dense a respetar, el respeto inspira. Si usted se respeta a lo demás, va a respetarlo, valórese. Si usted no se valora, ¿quién lo va a valorar? Aprenda a decir sí, aprenda a decir no, aprenda la sinceridad, aprenda a ser honesto, hable, diga lo que siente, no se quede callada, no haga silencio, no se deje abusar físicamente. En todos los países existe la justicia del hombre, pero también existe la justicia divina y existe la magia blanca para parar ese abusador. Señores, yo no le hago daño a nadie, no, esa no es mi línea. Pero que nadie se atreva a hacerme daño a mí porque ahí va a tener una leona capaz de todo. Señores, aprendan a no lastimar, pero tampoco se dejen lastimar. Aprendan también que usted es hijo de Dios y los hijos de Dios no se dejan abusar. Recuerde que si usted abusa a su hijo, ese hijo va a ser un abusador y eso va a crear un karma muy negativo en su vida. Aprendan también que la justicia divina siempre nos va a perseguir, que existen los registros sarcásticos. Y todo lo que usted haga un día le va a llegar a usted. Todo lo que usted dice, hace, piensa y daño que hace, queda registrado y está escrito. Y el día que menos usted lo cree, viene a la ley de calma y le da por el cuello o le da por donde menos usted cree. ¡Onna Magi Vaya! Gracias a todos por darme la oportunidad y volveré la próxima semana con otro programa de luz, amor y de mucha prosperidad y abundancia. Recuerden siempre que la magia blanca siempre está disponible 24 horas. Solo hay que hacerla con mucha fe de esa que mueve montaña, con mucho orden y mucho respeto y no contar sus cosas esotéricas ni sus sueños personales a nadie. Esto es algo muy personal e individual. ¡Onna Magi Vaya! Me pueden llamar al 917-653-7186 o también escribirme a JackieHalmoney.com. También entra a mi fanpage JackieHalmoney y también mi canal de YouTube. Tus señores, gracias mujeres. Si les gusta el programa, denle like. Suscríbanse a mi canal de YouTube para que este proyecto social esotérico avance. ¡Recomiéndalo! Porque si usted lo recomienda, seguimos creciendo y vamos a seguir trabajando en este espacio de luz, amor y armonía. Tu programa infinito, tu programa para avanzar tanto en la vida espiritual como en la vida material. ¡Onna Magi Vaya! ¡On Chirisara Sotainam Ha! Mucha energía positiva para ti. Abrázate en este momento y vas a sentir la energía que yo siento. Esta es tu mesa esotérica, tu mesa de la sanación. Recibe toda esta energía. Cierra los ojos en este momento. Piensa en lo bueno que hay en tu vida. Vas a sentir en este momento una energía que te abrace. Una energía que en este momento es como si fuera un escalofrío. Porque aquí hay mucha energía y positiva. ¡Durga, durga!